Hi Belters, ¿qué tal? Bienvenidos a un directo más. Hoy día 14 de diciembre, este es nuestro directo número 14 seguido. O sea, qué loco es esto. Bueno, para los que estéis de nuevo en este directo por primera vez, los que estéis por primera vez en este directo me presento súper rápidamente, ¿vale? Yo soy Paula, soy parte del equipo de 8 Belts. Me veis un montón por aquí, ya lo sabéis, en el tema de stories, en los reels, que os gustan un montón y a mí me encanta que os encanten. Así que ya mi cara seguro que os suena a muchos. Dícedme por aquí en los comentarios desde dónde nos veis, que esto me encanta siempre verlo. Yo sé que hay mucha gente que nos sigue en España, evidentemente, porque estamos aquí nosotros, pero en Latinoamérica también tenemos un montón de seguidores que nos ven religiosamente cada día, así que me encantaría saber desde qué países nos veis. Y nada, como sabéis, estamos haciendo, ya os digo, es nuestro 14 directos seguido, es muy fuerte. Y estamos haciendo tantos directos seguidos porque estamos haciendo nuestro calendario de adviento de directos. ¿Qué significa esto? Que estamos en directo todos los días, desde el día 1, ya estamos estando todos los días en directo, hasta el día 24, todos los días tratando temas un poquito diferentes relacionados con el tema del inglés, idiomas, culturas, curiosidades, un poquito todo en uno, ¿verdad? Estamos también en Facebook, por cierto, la gente que a lo mejor le venga un poquito mal Instagram o lo que sea. Y lo mismo digo para los de Facebook, también estamos en Instagram, ¿vale? Recordad que esto se va a quedar colgado para los que no nos puedan ver hoy, así nos pueden ver en diferido. En cuanto terminemos, se queda colgado y luego también irá a YouTube, ¿vale? O sea, ofrecemos mil posibilidades para ver estos directos. Ya sabéis, en directo o en diferido. Entonces, bueno, antes de nada, quiero contaros que el directo de mañana va a ser muy, 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 muy especial. Vamos a tener a un invitado especial y os voy a contar quién es cuando terminemos el directo de hoy, ¿vale? Así que quedaros hasta el final porque vais a querer saber esto y vais a querer estar mañana en directo, no os lo perdáis, ya sabéis, todos los días a la 1 de la tarde, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en el directo de hoy? Vamos a seguir con el tema del inglés y con el tema de la Navidad, que ya no queda nada. No, nada. La semana que viene ya es Nochebuera y Navidad, etcétera. Así que, bueno, estamos todos un poco emocionados. ¿Qué tal vais comprando vuestros regalos? Acordaos que en uno de los directos os dejé una guía súper chula de regalos. Creo que fue como en el tercer directo, una cosa así, ¿verdad? Seguro que muchos acordáis que los habéis visto. Recordad que tenéis todos los directos que hemos hecho hasta el día de hoy guardados en nuestro perfil, ¿vale? O sea, los podéis ver todos, 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 con todas las temáticas que hemos hecho. Así que, id a por ello. Entonces, hoy vamos a hablar de frases para felicitar la Navidad en inglés. Tengo aquí a mi izquierda una lista de frases que me parecen muy chulas para contar, que he estado buscando y que hay algunas que las he hecho un poco personalizadas, para felicitar la Navidad en inglés, ¿sabéis? Y hacerlo un poquito de una forma, pues, o más bonita o más original, etcétera. ¿Vale? Entonces, nada, os voy a ir contando. Os lo digo primero en inglés y luego os digo qué significa en español para que podáis irlo teniendo súper claro y entendiendo todo. Fijaros también, sobre todo, en el tema de la pronunciación, que esto os interesa a muchos y cualquier duda que tengáis, pues, os voy leyendo en el chat, ¿vale? Así que, vamos con la primera y la más típica de todas, por supuesto, que es Esta es la que todos conocemos, que es Te deseo feliz Navidad y un prospero año nuevo, ¿no? Es como lo adaptaríamos en español. Así que lo repito. I wish you a merry Christmas and a happy new year. ¿Ok? ¿Easy peasy? Vamos a ir a la siguiente. Vamos a ir a por la siguiente, que es A merry Christmas for everybody And a happy new year for all Que significa una muy feliz Navidad para todos Y un muy feliz año nuevo ¿Ok? ¿Did you get that one properly? If you needed to, we can repeat as many times as you guys want, ¿vale? Si lo queréis, podemos repetir todas las veces que lo necesitéis, ¿vale? Así que, decidme en los comentarios, os estoy leyendo a cada vez que estamos en directo Y me podéis preguntar y decir todas las cosas que necesitéis, ¿vale? A ver, estoy viendo por aquí que nos estáis viendo desde México, desde Ecuador Desde México un montón, como me gusta, desde Venezuela Desde Lima A ver, a ver, Dios mío, cuánta gente, cuántos sitios, que guay, me encanta Yo os leo hoy desde Barcelona Para que lo sepáis, ¿sabéis qué? Estoy en este mes recorriéndome un poco España Así que, para que lo sepáis Entonces, vamos con la tercera frase Que me enrollo con las persianas Os estoy leyendo, ¿vale? Pero podéis preguntar lo que necesitéis Vamos con la siguiente May your Christmas be wrapped in happiness and tied with love Esta es una de mis favoritas ¿Qué significa? Espero que tu Navidad esté envuelta en un regalo En felicidad, perdón Wrapped in happiness Wrapped in happiness Envuelta en felicidad y atada con amor Tied with love ¿Por qué me encanta esta? Porque además juega un montón con el tema del vocabulario navideño Grab, de envuelto, cuando un regalo está envuelto Y tied, cuando algo está atado, ¿no? Con el lacito, por ejemplo, en los lazos Muy chulo, ¿vale? También decidme que veo que me sigáis diciendo Desde dónde me veis Si es la primera vez que estáis aquí O si estáis repitiendo En Facebook tenemos a Angélica Ángel Peñalba Que dice que es barcelonés en Chile Fíjate ¿Y qué tal es la vida en Chile? Cuéntanos Y José Ollo que nos dice Hola Hola José, ¿es tu primera vez? Porque me suena tu username Yo creo que no Creo que hayan estado por aquí, ¿verdad? Así que nada Hemos dicho May your Christmas be wrapped in happiness and tied with love Para los que se estén conectando ahora Lo que estamos haciendo en el directo Es hablar sobre frases navideñas Para felicitar Pero en inglés, ¿vale? Y os cuento que mañana tenemos un directo súper súper especial Con una persona muy especial que vamos a invitar Y que os diré quién es al final del directo Así que no os lo perdáis, ¿vale? Vamos con la siguiente Me estáis preguntando cómo os dicen algunas frases Pero vamos a esperar a ver todas las que tenemos aquí listas Porque estoy segura que os van a solucionar vuestras dudas, ¿vale? Y luego ya al final, si no, resolvemos más preguntas, ¿ok? Y dice así La siguiente Vamos a ir más despacito, ¿vale? My sincere wishes Mis sinceros deseos For a merry Christmas De una feliz navidad And a happy new year Y un feliz año nuevo For you Para ti and your family Y para tu familia ¿Ok? That's a really cute one That's a really nice one To say to anyone That you really appreciate So keep that one on mind And let's move on to the next one, Ben And it says Vamos con la siguiente que dice May your presents be many And your troubles be few Esta suena muy creativa Que creo que os va a gustar a muchos Pero me parece súper chula decir Y yo esta no la he oído mucho Y me gusta un montón Entonces repito Dice May your presents be many And your troubles be few Que significa Espero que tus regalos sean muchos Y tus problemas pocos Algo muy guay para desear en Navidad ¿Verdad? May your wishes Sorry May your presents be many And your troubles be few Luego me tenéis que decir Aquí en comentarios Cuál ha sido vuestra favorita De todas las que hemos visto Y ahora vamos a ver unas poquitas más Así que escuchad atentamente Y os apuntáis La que os haya encantado Y luego me la decís por aquí Por el chat ¿Vale? Vamos con la siguiente Dice In this Christmas I hope all your dreams come true En estas Navidades Espero que todos tus sueños Se hagan realidad Hola Andrés ¿Qué tal? Me dice por aquí Pau Que sé que te has conectado Muchas más veces Y ya sabéis Que los desconectáis mucho Y yo ya os reconozco Los nombres de usuario Así que háblame por aquí Por el chat Para que me quede también Con vuestros nombres Y repito In this Christmas I hope all your dreams come true Espero que estas Navidades Todos tus deseos Se hagan realidad Esto también lo podéis cambiar Con I hope this new year All your dreams come true Por ejemplo ¿No? Espero que este año nuevo Todos tus sueños Se hagan realidad Para los que no lo han entendido Pero esto está muy bien también Para practicar el tema Del listening ¿Vale? Que para además Practicar el tema del listening Pronto tendremos Un directo Muy chulo Que es que estoy seguro Que os va a encantar Así que Seguid viéndome todos los días Y quedado hasta el final Para conocer la sorpresa De mañana ¿Vale? Vamos al siguiente Y dice Hope, peace and love For you This Christmas Hope, peace and love For you This Christmas Que es Esperanza Paz y amor Para ti Estas Navidades Hope, peace and love And that's what I wish For you all guys For all of you guys Eso es lo que espero Que pase para todos vosotros ¿Vale? Hope, peace and love Let's do the next one Which is May all your days Be happy And bright And may all your Christmases Be white Esta es una Que es muy típica Para hacer unas dedicatorias ¿Vale? En los típicos Perdón Christmas Que en España No se envían mucho Pero yo sé que Por ejemplo En UK Es tradición Enviar las tarjetitas Felicitando las Navidades Todos los años Hola Sheima ¿Qué tal? Un placer verte de nuevo Por aquí Y esto es algo Que yo he visto Que se acaban los Christmas Un montón con esta frase Os la repito Dice May all your days Be happy And bright And may all your Christmases Be white Y dice Espero que tus días Es lo que La traducción es Que todos tus días Sean felices Y brillantes Y todas tus Navidades Sean blancas Fijaos que En muchas Fritaciones Usan La palabra May 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 Es como que Esperamos que En este contexto Dice que Todas tus Navidades Sean blancas Para que estén cubiertas De nieve Esto para el que le guste La nieve Está muy bien A mí yo no soy muy fan De la nieve Porque hace mucho frío Cuando nieva Y luego se hiela Y luego es un jaleo Está todo sucio Perdón por ser tan negativa Pero es que Hay pocas cosas Que no me gustan En el mundo Pues la nieve Es una de ellas Vamos con la siguiente Ya solo nos quedan dos Así que muy atentos Escuchad bien Porque quiero que me digáis Cuál es vuestra favorita Aquí en los comentarios Cuando acabemos ¿Vale? Y dice así Best wishes For a happy new year Filled With health Happiness And success Dice Repito otra vez ¿Vale? Y luego vemos la traducción Best wishes For a happy new year Filled with health Happiness And success Dice Mis mejores deseos Para un año nuevo Lleno de salud Felicidad Y éxito Health Salud Happiness Felicidad Y success Éxito ¿Ok? Es una muy buena Una buena Para terminar Tu carta Con esta cita Creo que Es una muy buena Una de mis favoritas También Voy a decir Cuando terminemos Cuál es mi favorita Creo que ya lo he dicho No sé Les decía Que puede que sea Una de mis favoritas Que os diré Cuál es mi favorita De todas Al final Creo que ya os lo he dicho I don't know No lo sé Pero lo veremos ¿Vale? Entonces está Bueno como ya os he dicho Best wishes for a happy new year Filled with health Happiness and success Mis mejores deseos Para un año nuevo Lleno Filled De como ya os he dicho Salud Felicidades Y éxito ¿Ok? The first one Dice The best Definitely The first one You mean the first one That I said Which is I wish you a merry Christmas And happy new year It is quite nice It is okay It's an okay quote Es una frase que está bien Pero Maybe Es como Muy típica ¿No? Es demasiado It's the one that we always say Maybe we want to To be a bit more creative ¿No? I don't know And let's do the last one Vamos a hacer la última Que dice Merry Christmas And may this new year Bring you joy And laughter ¿Vale? Esto también es muy típica Dice Feliz navidad Y que este año nuevo Te traiga Alegrisa Y risa Alegría Perdón Y risa Mezclar sus palabras En fin La repito ¿Vale? Merry Christmas And may this new year Bring you joy And laughter Feliz navidad Y que este año nuevo Te traiga alegría Y muchas risas Que te lo pases muy bien Básicamente es lo que quiere decir ¿Vale? Entonces bueno Ya tenemos ahí todas No sé si queréis que os la repita Os la repito rápidamente Sin traducir Para que les vayáis traduciendo En la cabeza ¿Qué os parece? Yo creo que bien ¿No? Vamos a repetirla rápidamente Y ahí me decís Ahora mismo ¿Cuál es vuestra favorita? Entonces digo desde el principio La de siempre I wish you Merry Christmas And happy new year La segunda I A merry Christmas For everybody And a happy new year May your Christmas La tercera Big wraps In happiness And tied With love That is my favorite one Esta es mi favorita It says May your Christmas Be wrapped In happiness And tied With love And the next one It says My sister wishes For a merry Christmas And a happy new year To you And your family Okay Let's do the next one It says May your presents Be many And your travels Be few I think that's my second favorite I think that's my second favorite Creo que esa es mi segunda favorita La repito May your presents Be many And your troubles Be few I really like that one The next one The next one It says In this Christmas I hope all your dreams Come true What do you think about that one Next one It says Hope, peace and love For you this Christmas Next one It says May all your days Be happy And bright And may all your Christmases Be white A por la siguiente That says Best wishes for a happy new year Filled with health Happiness and success And the very last one Says La muy última que tenemos Dice Merry Christmas And may this new year Bring you joy And laughter Okay Vamos a ver cuál es vuestra favorita Haciendo por aquí Por el chat Nos dicen que That's a say That one that includes Grab Creo que dices Que tu favorita Es la que incluye La palabra grab Que la repito Que dice May your Christmas Be grabbed In happiness And tied With love I really like that one Me gusta mucho esa Que he dicho Que es mi favorita ¿Verdad? Porque incluye El juego de palabras Con el ámbito navideño ¿No? Como es el envolver Grabbed Y tied Como el lazo Cuando vemos el lacito Así que Me gusta un montón ¿Qué más? ¿Qué más? Hello How are you? I'm very good today How are you doing? Welcome to this This live That we're having right now Los que están contando ahora No os preocupéis Porque se queda guardado De lo que hemos visto hoy Acordaos que hemos visto Frases típicas Para felicitar las navideñas En inglés ¿Vale? Para practicar vocabulario Producción Etcétera Dice Shima I also like this one ¿Ok? That's the correct way To say it I think that you mean The one that we were talking about With the vocabulary Grabbed and tied That says May your Christmas be grabbed In love And tied With happiness Right Ok ok What else are you saying Grabbed is very nice The one that says grab I know Dice Cari Toros Hola ¿Qué recomiendas Si el día de navidad Es el mismo día Del cumpleaños? Well I guess you can say Happy Merry Christmas No And a very happy birthday I hope your Day is filled with love And that you Have your day Surrounded by the people That you love the most ¿No? Espero que pases tu día Rodeada de la gente A la que más quieres Yo siempre lo digo Cuando son cumpleaños Siempre digo Espero que tengas un día Maravilloso I hope you have A wonderful day And your day is You have your day Surrended By people That you really love ¿No? Espero que pases un día Rodeada de la gente Que más quieres You can say that one Maybe Fabio León dice In this Christmas I hope your dreams Come true Very well Que bonitas cortinas I know We're keeping it Very fancy today I guess Ok Vale, bueno Creo que hasta aquí Todo claro Espero que os hayan gustado El frase de hoy Y Os voy a revelar La sorpresa Que Todos solo lo vais a saber En primicia La gente que estáis viendo Este directo Y es Que mañana Como os he dicho Tenemos un directo Que va a venir Alguien muy especial Con nosotros Y que os va a gustar mucho Y es que vamos a tener aquí A Anxo Pérez ¿Vale? Como sabéis Anxo Es el fundador De Ocho Pérez Seguro que muchos Le conocéis Por los Anuncios de Youtube Que decían ¿Sabes por qué la gente No aprende inglés? Porque el inglés Se enseña mal Y punto Que seguro que Seis muchos de acuerdo Entonces mañana Vendrá con nosotros Mañana a la una de la tarde Como ya sabéis A contarnos La historia De Ocho Bels Él es el fundador ¿Quién mejor Para contaros la historia De Ocho Bels Que el propio fundador De Ocho Bels? Así que por favor No os lo perdáis Porque os va a gustar Muchísimo Y nada Nos vemos Mañana A la una otra vez Muchas gracias Muchas gracias por todos Que habéis estado Aquí un día más Sé que está conectando Ahora mucha gente Y me da mucha pena Irme Me dice Andrés Pau En plan No te vayas No me imagino Pero no os preocupéis Porque mañana Estamos traiendo Nos quedan un montón De directos más Hasta el día 24 Así que Taylor Swift ¿Para cuándo? Ah Ojalá Se viene Taylor Swift Me muero Me muero I would really Like that I would really 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 Like that But yeah See you tomorrow Thank you so much For being here With me today And Let's keep going Right? Okay Bye bye See ya